Hola, qué gusto recibirlos nuevamente en el estudio de televisión de comunicación social de la Universidad Autónoma de Zacatecas. La pandemia del COVID-19 se acerca a su fin y es tiempo de reactivar nuestro organismo físicamente. Para ello, nada mejor que el calentamiento muscular antes de hacer ejercicio. Vamos a ver cómo se hace. Bueno, hoy les voy a explicar unos cuantos ejercicios sobre la activación física que podemos realizar desde la comodidad de nuestro hogar. Bueno, comenzaremos con el calentamiento. Cada uno de estos ejercicios del calentamiento se debe realizar por 12 tiempos, comenzando hacia arriba y hacia abajo la cabeza. Realizándolo seguidamente, vamos a continuar hacia un costado y hacia el otro costado, llevando nuestra barbilla hacia nuestro hombro. Seguido de eso, vamos a llevar nuestra cabeza hacia arriba y hacia un hombro. Volvemos hacia arriba y hacia el hombro. Hacia arriba y hacia el otro hombro. Vamos a proceder a mover nuestra articulación del hombro. Comenzamos hacia atrás, levemente, los 12 tiempos. Obviamente nosotros lo hacemos un poquito menos, pero son 12 tiempos. Y luego, hacia adelante. Continuamos con los codos. Hacia adelante y hacia atrás. Vamos hacia las muñecas. Adelante y hacia atrás. Pasamos ahora a la cadera. Vamos hacia abajo y hacia un lado giramos. Hacia abajo y hacia un lado giramos. Recuerden que de esto se deben hacer 12 tiempos cada uno. Hacia abajo y giramos. Continuamos levantando nuestra rodilla y llevándola al centro. Hacia adentro. Así. Después abrimos nuestro compás de nuestras piernas a la altura de nuestros hombros y llevamos nuestra extremidad hacia una pierna. Continuamos, regresamos y vamos hacia el otro lado. Continuamos y regresamos. Y terminamos con nuestros tobillos. Girando hacia afuera y hacia adentro. Terminados los 12 tiempos de cada uno, pasamos obviamente con nuestro otro pie. Y terminamos. Es voluntad o propio de cada persona. Si lo podemos o lo queremos realizar dos veces, no hay ningún problema o con una. Continuamos con la actividad física, la parte más fuerte. Empezamos marchando. Recuerda, estos ejercicios deben realizarse 25 segundos. Y entre cada uno debe haber un lapso de tiempo de descanso de 5 segundos. Al descansar y terminar este, pasamos hacia acá. Cuando vayamos hacia acá, movemos nuestro tobillo. El tobillo, amigo. Eso. Vamos. Terminando. Vamos hacia arriba. Hacia arriba. Vamos. Y ahora llevamos nuestros talones a nuestros pompis. Vamos. Aquí. Aquí. Eso. Terminamos este. Nos ponemos en un solo pie. Balanceamos. Terminamos aquí. Vamos aquí. Damos un salto. Hacemos una sentadilla. Y regresamos con dos. Dos. Igual. Balanceamos. Balanceamos. Realizamos el salto. La sentadilla. Y dos más hacia atrás. Ok. Terminamos con el siguiente. Que es, por ejemplo, estamos en skipping. Hacia adelante. Flexionamos y retrocedemos. Otra vez en skipping. Y con la otra pierna. Hacia adelante. Estudemos y bajamos. Terminamos. Obviamente tenemos que estirar. Relajar nuestros músculos. Después de haber realizado la actividad. Comenzamos juntando nuestros pies. Y llevando nuestras puntas de las manos a la punta de los pies. En doce tiempos. Terminados estos doce tiempos. Cruzamos. Igual. Ahora del otro lado. Igual en doce tiempos. Llevamos nuestras manos hacia arriba. Y hacia adelante. Empujamos nuestra cadera hacia atrás. Igual. Ahora hacia arriba. Y hacia un lado. Regresamos. Y hacia el otro lado. Volvemos a abrir nuestro compás. Y bajamos con las dos manos a tocar nuestros pies. Ahora solo a un solo lado. Y hacia el otro lado. Subimos. Llevamos nuestra rodilla a nuestro pecho. Terminamos. Y vamos hacia el otro lado. Y hacia el otro lado. Solo se termina estirando cuello. Nos ayudamos hacia abajo. Y hacia unos costados. Y hacia el otro lado. Y eso sería todo. ¿Es posible contar con una fore aunque no se tenga patrón? El docente Víctor Hugo Galicia nos informa. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos en una sección más de Finanzas para Todos. Estamos con el maestro Víctor Hugo Galicia Soto. Licenciado en Administración de la Facultad de Contaduría. Y hoy tenemos una pregunta que nos realiza el público. Que nos preguntan, ¿qué posibilidad existe de que una persona que no cuenta con un trabajo, con un trabajo formal, pueda contar con una joli? Bien, fíjense que es muy interesante esta pregunta y que seguramente mucha gente del público que nos está viendo tiene esa duda. ¿Qué pasa cuando no tengo un trabajo formal? Bueno, ya los esquemas que tenemos en la modificación que hubo a la ley permite que aquellas personas que no tienen un trabajo formal puedan contar con una administradora de fondos para el retiro. Es interesante esto por lo siguiente. El 56% de la población mexicana ahorita trabaja en informalidad. Sin embargo, la posibilidad de que pueda contar con un fondo de retiro más adelante a través de una administradora de fondos para el retiro siempre será interesante. Sí lo puede hacer, sí lo puede tener. La única característica es que no va a tener la aportación del patrón como en una fuera normal, ni la aportación del gobierno, como en una fuera normal, ni tendrá tampoco la aportación a su cuenta de vivienda. La característica de aquí es que las aportaciones que se van a hacer son aportaciones voluntarias que definitivamente le van a generar un rendimiento. Dependiendo de la edad en la que se encuentre, se va a establecer su SIAFORI. Hay cinco SIAFORI en donde están en los rangos de las edades en las que nos encontramos, a partir de los 18 años, de tal manera que ello permita que aquellas personas que se dedican o están dentro del rango de la informalidad, por un lado, o bien que no tienen un patrón pero que hacen un trabajo determinado, puedan también contar con su SIAFORI. Eso siempre será importante porque le permitirá, después del transcurso de su vida laboral, contar con recursos suficientes, necesarios, para un retiro digno, para una pensión digna. En ese sentido, por eso me parece que fue muy importante esta pregunta, porque la duda es que si no tengo patrón, ¿quién me va a poder dar una FORE? ¿No? Yo puedo ir a contratar una FORE nada más con esas características. Repito, no va a haber aportación del gobierno, no va a haber aportación del patrón, ni tampoco va a tener su ola, su cuenta de vivienda. De tal manera que sí va a poder ahorrar y eso va a ser un ahorro voluntario, que es muy importante, pues, sobre todo para los jóvenes que hoy ya no tienen un patrón o que hoy están trabajando en diferentes centros o en diferentes eventos. Y esa es la recomendación, pues, para todos aquellos. Muy bien, muchas gracias, Maestro Víctor. Nos vemos en la próxima. Mi nombre es Akexali Córdoba y esta fue una sección de Finanzas para Todos. Si tienen alguna duda o sugerencia, nos pueden escribir en el correo que aparece aquí abajo en pantalla. Muchas gracias. Los invitamos a conocer las actividades de vinculación entre la UAS y otras instituciones de educación superior en nuestra siguiente cápsula. Hola, ¿qué tal? Hoy vengo a hablarles lo que está haciendo la Universidad Autónoma de Zacatecas a través de la coordinación de vinculación en lo que le llamamos la Región Noreste de Anuyes. Por sus siglas, bueno, son las instituciones de educación superior a nivel nacional. Decirles que en esta región estamos trabajando tres grandes áreas, tres grandes proyectos. Uno que tiene que ver con lo que es la difusión de la actividad de vinculación, para lo cual estamos en redes sociales y estamos por lanzar una revista que dé cuenta de lo que hacen todas las instituciones participantes. Decirles que en esta región somos 31 instituciones de educación superior de seis estados de la República. En ese sentido, estamos impulsando fuertemente la difusión de estos programas a través de su coordinación nacional. Por otra parte, tenemos el programa de proyectos interinstitucionales. De los más importantes que tenemos es el programa de seguimiento de egresados, que queremos homogenizar toda la encuesta de egresados a nivel de la región para que todos tengamos más o menos un mismo parámetro de medición. Un segundo aspecto es el que tiene que ver con la educación dual y la industria 4.0, que no es otra cosa más que estancias y prácticas profesionales, que es lo que estamos impulsando fuertemente y tratando de homogenizar con todas las instituciones de educación. La otra parte, que es la que me quiero detener un poquito, es la que tiene que ver con la actividad de capacitación. La actividad de vinculación es sumamente importante, es más, es una de las actividades sustantivas de la universidad y de las universidades que estamos participando en esto. Y por ese motivo, se diseñó un diplomado que se llamó Profesionalización en Gestores de Vinculación y Transferencia Tecnológica. En este sentido, fue un diplomado con mucho éxito, ya que tuvimos cerca de 200 participantes, logramos concluir 156 y se tuvieron 156 proyectos integradores. Estuvo contemplado por seis módulos de atención, de conocimientos, pero además tuvimos participantes de toda la República, fueron 23 estados de la República que participaron en este diplomado. El 76% de la gente que participó tiene que ver con alguna actividad de responsables de vinculación o líderes de vinculación, lo cual nos llenó de orgullo y fue un gran éxito. Y por ese motivo, estamos invitando a las instituciones, a la gente de la universidad que tenga algo que ver con vinculación en términos de responsables de programas, servicios sociales, prácticas profesionales, a que se integren a esta nueva convocatoria que estará por salir la primera semana de marzo. Y además, en la primera semana de marzo, estaremos lanzando la convocatoria del joven emprendedor universitario, en el cual pueden meter sus proyectos. Muchas gracias, estamos a la orden para que lo ofrezca en la coordinación de vinculación, redes sociales, vinculación UAS y en el teléfono 40721 de la institución. La cultura, el conocimiento y la información desde la Universidad Autónoma de Zacatecas están en el aire a través de Avance Universitario. La revista radiofónica de la Universidad Autónoma de Zacatecas, escúchala de lunes a viernes a las 2 de la tarde por el 97.9 de FM Radio Zacatecas. A continuación, conozcamos una más de la amplia producción bibliográfica de los investigadores de nuestra universidad. ¿Qué tal amigos de Multiverso UAS? Es un placer estar con ustedes de nueva cuenta. En esta ocasión tenemos como invitado especial al doctor Alberto Ortiz, que en coordinación con el doctor Víctor Manuel Chávez nos presentan esta obra, Nueva España en perspectiva, proyectos de investigación. Doctor, gracias por haber aceptado nuestra invitación. ¿Podría decirle a nuestro público en qué versa esta obra? Pues, Nueva España en perspectiva es un texto de proyecciones de investigación. Es decir, el doctor Víctor Manuel Chávez y su servidor reunimos todos aquellos trabajos que están buscando estudiar, analizar, tener una idea precisa de cuáles son las circunstancias en historia, filosofía, literatura, incluso arte, que pueden ser investigados en el mundo nuevo hispano. Es un texto colectivo. Se trata de un trabajo que promueve el pensamiento y las iniciativas para reconocer el mundo nuevo hispano. Por lo tanto, van a encontrar ustedes en el libro opiniones de especialistas, pero también de personas que se están preparando para ser especialistas, específicamente estudiantes de doctorado. Esto nos da un panorama general del siglo XVI al siglo XVIII en nuestro país. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles son algunos de los personajes principales de nuestra cultura del pasado? y ¿cuáles son las posibilidades de investigación acerca de su obra, de su vida o de las circunstancias que los rodean? Entonces, tenemos un texto completo y con muchas posibilidades de desarrollo temático. También, por supuesto, está el aporte de los investigadores más importantes en esta área como la doctora Isabel Terán. Y, bueno, pues, entre otras cosas es lo que tenemos. Excelente, doctor. Pues, enhorabuena. Es un libro muy bonito, una edición muy bien cuidada. Que, si ustedes están interesados a partir de lo que nos ha comentado el doctor, pónganse en contacto con nosotros en nuestra página de Facebook, Programa Editorial Waz, y les iremos la dinámica para adquirir un ejemplar. Bueno, me queda nada más que agradecer su presencia con nosotros y también al público que nos ve. Muchísimas gracias. El doctor Sigifredo Marín nos habla de la obra del filósofo italiano Roberto Calasso. ¿Nos acompaña? C. de Calasso Roberto Calasso Un clásico universal contemporáneo Leí por sugerencia e insistencia de mi amigo y poeta Javier Acosta a Roberto Calasso. Me decía que era uno de los grandes escritores y pensadores actuales. Uno de los grandes de verdad, sentenciaba. Y, en efecto, su lectura ha sido un verdadero banquete de ideas y fina prosa argumental. Ahora acaba de morir. El 28 de julio del 2021, después de una penosa y larga enfermedad, descansa en paz. Calasso fue alma y sello de la exigente calidad de Adelphi Edicioni, una de las editoriales europeas más importantes en la conformación de un canon literario e intelectual muy selecto. Su amigo y también editor de Anagrama, Jorge Ralde, ha traducido y difundido en español la obra entera de Calasso, La marca del editor, por supuesto, en Anagrama, 2014, condensa y concentra las posiciones editoriales de Calasso que hacen eco en Herralde y los auténticos editores modernos que aman el libro por encima de las ventas. Frente a Amazon y el mercado editorial, en línea que seguía por el fetichismo de la mercancía, Calasso fue un editor apasionado y comprometido con la publicación de libros que fueran patrimonio de la humanidad y no aclamación frenética de la mercadotecnia. En un mundo editorial donde se publica tanta basura y bestsellers, no solamente prescindibles sino que contravienen la educación del libre pensamiento, a contracorriente del orden y las modas y los modos hegemónicos, para Calasso el trabajo del editor es un quehacer fundamental de preservar y seleccionar, difundir la memoria cultural, histórica, artística y literaria e intelectual de la humanidad. Paradójica y extrañamente en el campo editorial, su vasta cultura no se opone al entusiasmo y apertura por descubrir nuevos talentos. Su vastísima y sólida obra literaria resulta absolutamente fundamental para elucidar lo sagrado y lo divino en el crepúsculo de la modernidad. Tal parece que sus obras completas se pueden leer de manera autónoma pero también de forma interdependiente como parte de una gran enciclopedia que merodea un juego de reescritura de los libros sagrados bajo un palincesto heterogéneo profano muy creativo por cierto. En efecto la folie Baudelaire el ardor la locura que viene de las ninfas sirvan como mero ejemplo nos muestran que se trata de obras que lucidan con rigor y una argumentación bien fundamentada la relación entre lo humano y lo divino bajo las experiencias más extremas de rancia naufragio e intemperie. Erudicción rigor analítico fina prosa y argumentos elocuentes van ilvanando una prosa que recrea los clásicos en y desde las interrogaciones más acuciantes del presente. Su elegante prosa encuentra apenas un parangón en George Steiner y Claudio Magris y se remonta con dignidad al mejor ensayismo literario de Jorge Luis Borges Walter Benjamin y José Ortega y Cassette por mencionar tres casos paradigmáticos de escritores que han hecho del ensayo una obra de lucidez y experimentación extremas. Calasso tiene la audacia de escribir de manera clara precisa puntual y elegante las interrogaciones y las ideas más profundas. Asume el ensayo como el arte de la sugerencia más que de la sentencia. Otra de sus pasiones fundamentales ha consistido en acercarse a las cosmovisiones orientales en particular a la vasta geografía cultural espiritual e intelectual de la India. K y el ardor por supuesto también traducidos y editados en anagrama son viajes exploratorios de visiones versiones del mundo que recrean la potencia mítica como potencia antropológica fundamental. Revisitar los grandes mitos fundacionales de la humanidad fue una tarea que emprendió y realizó con éxito uno de los pensadores más grandes de nuestro tiempo. Su obra perdurable nos da cuenta de que se trata de un clásico universal contemporáneo. Al igual que Borges y Foucault guardadas las diferencias retrotrae las patologías y enfermedades del espíritu a su fuente mistérica en lo sagrado. De ahí que le guste recordar a Jung quien sugiere que los dioses antiguos se han convertido en enfermedades modernas. Los libros de Calasso elucidan las potencias telúricas que habitan las entrañas del ser humano y que se despliegan de manera privilegiada en el arte la literatura y el pensamiento. Campos donde el autor muestra un dominio contundente y admirable se mueve como un pez en el agua en todos estos campos mencionados. Será leído y releído una y otra vez porque su lectura nos permite repensar la memoria ancestral humana de cara al incierto y así hago por venir. Su luz y lucidez son brújula y lámpara fundamentales en la noche oscura del nihilismo contemporáneo. Roberto Calasso En su participación semanal José Luis Maldonado nos recomienda algunos canales de YouTube para quienes gustan de los temas terroríficos. Hola Multiverso Waz como saben en esta sección hemos hablado acerca de tecnología tecnología de la información y su impacto en la cultura pop o viceversa. En lo personal debo decir que me encantan los canales temáticos que hay en YouTube entre ellos los canales temáticos de terror. Así que por ello te he traído esta ocasión recomendaciones de canales de terror en español que puedes encontrar en YouTube. Así que ¿qué les parece si empezamos yéndonos hasta España para revisar la gruta del tío Morlock? Un horror host es un presentador de terror y el término proviene de la televisión de los años 50. Se identifican por caracterizarse de forma terrorífica y suelen ser cómicos. Este concepto freaky fue adaptado en un canal de YouTube español llamado La Gruta del Tío Morlock quien a diferencia de muchos youtubers cinéfilos aborda en la mayoría de su contenido todo lo relacionado a películas clásicas de terror. De inmediato se puede apreciar que es un conocedor del tema que añade un toque de nostalgia a sus videos. Contenido hecho con empeño que se refleja en vestuario maquillaje escenografía e iluminación algo increíblemente cinematográfico para un canal de YouTube. Suscríbete a La Gruta del Tío Morlock y descubre esta gran propuesta. Y ahora revisemos otro canal de otro país de Uruguay y este es La Mazmorra de Maldoror así que vamos a verlo. Este es un canal de YouTube uruguayo creado por Rodolfo Maldoror quien toma como pretexto las reseñas de cine de culto para en realidad proyectar su amor por el terror en distintos medios ya que si empieza a hablar de forma muy atinada sobre las películas a manera de podcast desarrolla los tópicos pasando por la literatura e incluso la historia citando a varios autores y teniendo un conocimiento vasto sobre los temas que toca. Cabe resaltar que Rodolfo también colabora en otro canal con los argentinos Sean Myers y Arnold llamado Gente Muerta Horror Podcast donde también dialogan acerca del cine de terror deconstruyendo por completo las obras recomiendo ampliamente el episodio sobre terror mexicano suscríbete a la mazmorra de Maldoror y Gente Muerta Horror Podcast Para finalizar estas recomendaciones de canales de terror regresemos a España y vamos a ver un canal de terror pero que va más enfocado a la música estoy hablando del canal de Lex Luger Lex Luger es una estrella de rock español de los años 80's fue transformado en vampiro por ello luce con la misma apariencia de aquella década en la actualidad además de consumir sangre este ser vive de consumir la nostalgia de la gente por ello se ha montado un canal de youtube donde adopta el formato de host horror pero en vez de estar enfocado solo en películas de terror nos habla acerca de música de géneros tan diversos como el horror punk metal o soundtracks clásicos del cine también hace uso de su talento nato sacando covers con un aura completamente nostálgica también destacan sus temas originales checa el canal de Lex Luger y suscríbete como mola la camiseta bien pues ahí lo tienen estas tres diferentes propuestas sobre una misma temática pero que abordan diferentes aspectos del terror tanto películas literatura e incluso música espero que te haya gustado esta sección y nos vemos la próxima ¿qué novedades hay sobre la nueva España? los invitamos a conocer los proyectos de investigación de la doctora Isabel Terán Elizondo sobre este interesante tema Hola soy María Isabel Terán Elizondo profesora investigadora de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Unidad Académica de Letras y en el doctorado en Estudios Nuevos Hispanos y voy a hablar un poco sobre los proyectos de investigación que estoy desarrollando en este momento un proyecto a muy largo plazo que he venido desarrollando durante varios años es el rescate la edición y el estudio de obras no hispanas entonces este proyecto que es a largo plazo ha sido tenido varias etapas y ha tenido diferentes frutos ¿no? el año pasado acaba de ser publicado por la editorial Iberoamericana un manuscrito que apareció en el Archivo General de la Nación y que es una traducción suponemos no hispana de un texto filosófico satírico francés y que trabajé en colaboración con el doctor ahora Salvador Lira Saucedo ex alumno del doctorado en Estudios Nuevos Hispanos entonces bueno ese fue un momento digamos de cierre de un proyecto particular pero el proyecto general continúa y actualmente estoy trabajando con la edición de los poemas laudatorios al virrey Bernardo de Galvez que en el digamos en la ficción literaria ha sido considerado como un héroe nuevo hispano precisamente el estudio de estos poemas que se publicaron cuando llegó a la Ciudad de México como nuevo virrey cuando fallece a los pocos poco tiempo de haber estado aquí al año y algunos meses y luego cuando fue trasladado su cuerpo de la Catedral de la Ciudad de México a un panteón en las afueras de esta ciudad provocó muchos poemas laudatorios en los que se ve a este personaje como un héroe pero no un héroe español como venía siendo desde España sino como un héroe nuevo hispano y bueno desde hace unos años también estoy trabajando en el rescate de la mayor parte de la obra no puedo decir de la obra completa porque siguen apareciendo por ahí textos de Manuel Quiroz y Camposagrado ya en el 2017 salió publicado por la editorial Factoría un volumen con muchas de las obras que se pudieron rescatar de diferentes acervos y bibliotecas del país y del extranjero y como han aparecido nuevas obras pues estoy trabajando en una especie de complemento o anexo a esa investigación y estoy trabajando en la edición de un manuscrito que habla sobre el repudio a la invasión napoleónica es un poema largo extenso con varias imágenes etcétera como acostumbraba Quiroz y Camposagrado y estoy trabajando también en intentar hacer una especie de diccionario de imágenes de todos los dibujos que Quiroz y Camposagrado utilizó para construir sus poemas mudos este catálogo de imágenes puede servir para interpretar otros poemas mudos que han aparecido o que están apareciendo en bibliotecas de archivos no hispanos y bueno pues supongo que será útil para los investigadores de este tipo de obras en este periodo entonces bueno es parte de lo que estoy haciendo rescatando les digo la obra de Quiroz y Camposagrado rescatando los poemas apologéticos a Bernardo de Galvez pensando que hay una idea de construcción de un héroe nuevo hispano en este tipo de poemas y este bueno pues eso es lo que lo que he estado haciendo por el momento el uso de la voz en la escena artística fue el importante tema de un congreso en el que participaron recientemente una veintena de instituciones educativas a continuación les ofrecemos la información al respecto la unidad académica de artes de la universidad autónoma de zacatecas realizó el primer congreso internacional la voz en la escena artística en conjunto con la compañía nacional de teatro universitario asociación conformada por diversas instituciones educativas a nivel nacional e internacional cuyo objetivo fue intercambiar experiencias establecer lazos y trabajar de manera conjunta en el desarrollo artístico y escénico además de impulsar la formación la investigación y la creación de un espacio en donde se pudo reflexionar y difundir el conocimiento sobre el uso y manejo de la voz desde el ámbito de la escena artística Hans Irán Pacheco secretario académico de la UAS destacó la importancia de este tipo de eventos para impulsar el desarrollo de los estudiantes además de la adquisición de nuevas herramientas mediante la experiencia de profesionales en el ámbito es precisamente poder crear estos espacios donde no solamente tienen que ver con la investigación con la transmisión del conocimiento o con la vinculación y la extensión sino sobre todo con el desarrollo cultural y artístico para los universitarios para las universitarias para el público en general decía hace un momento que la educación en general las universidades sobre todo las públicas no pueden pensarse sin el arte sin la cultura entre los invitados especiales que participaron en las 10 mesas de trabajo que comprendió este congreso destacó la participación de Arturo Mercado cantante locutor y actor de doblaje que resaltó la importancia de la voz no solo como herramienta de trabajo sino que además conocerla y utilizarla adecuadamente abre las puertas a la comprensión y desarrollo del entorno la voz es mi herramienta es mi arte y es el resultado final de mi trabajo a través de la voz interpreto comunico y transmito emociones capaces de alterar más de un solo sentido la voz es una de las herramientas principales que nos que nos ha permitido convertirnos en seres humanos sociables capaces de comunicarnos y de entablar lazos que con el paso del tiempo se convertirían en la semilla generadora de pueblos ciudades y países por medio de la voz expresamos nuestro pensar comunicamos nuestras ideas y liberamos nuestras emociones de forma concreta pero la voz va más allá de la comunicación verbal la voz son tonos timbres intensidades y sonidos no solo las palabras son las que nos permiten comunicarnos y comprender las sensaciones que está experimentando nuestro interlocutor algunas instituciones educativas que participaron en este congreso fueron la compañía de teatro universitario la universidad autónoma de chihuahua la universidad autónoma del estado de méxico el centro de estudios para el uso de la voz la universidad michoacana de san nicolás de hidalgo escuela superior de artes de yucatán la universidad veracruzana la universidad de guanajuato universidad de las artes entre otras multiverso guas la clínica universitaria ofrece atención médica integral en las áreas de medicina general laboratorio bioquímico nutrición enfermería psicología cuidados y enfermedades del adulto mayor y certificados médicos precios accesibles al público en general en tienda universitaria guas encontrarás playeras sudaderas agendas tazas uniformes deportivos y un sinfín de artículos para uso cotidiano con precios accesibles y diseños innovadores lleva contigo el amor hacia tu alma mater en nuestra sección hecho en la guas conozcamos la historia de un docente que ha dedicado un medio siglo de su vida a la formación de profesionistas en el área de la ingeniería hola mi nombre es José Alberto Barrón Hernández soy maestro jubilado de la unidad académica de ingeniería por ya varios años he sido o fui maestro en la primera escuela de ingeniería civil y actualmente facultad de ingeniería civil di clases por 44 años como finalmente maestro de tiempo completo y actualmente continúo haciendo uso de esta posibilidad de seguir impartiendo clases con dos materias en la misma facultad de ingeniería civil de hecho ya me estoy acercando a los 50 años de labor docente realmente cuando inicié los estudios de ingeniería civil pues no me pasaba por la cabeza que algún día iba a ser maestro dentro de la misma escuela sin embargo estando yo en cuarto año me tocó participar en un concurso interno que hicieron en aquel tiempo para el diseño de la biblioteca de ingeniería yo participé como alumno y este mi propuesta fue la que fue aceptada construyó la biblioteca lo que ahorita se conoce como el pastel ahí en ingeniería en realidad el diseño original dista mucho de de haber sido lo que es ahorita el diseño original era un solo nivel un poco suspendido sobre columnas una especie de engrane acostado ese espacio de terreno no estaba siendo utilizado porque ahí hay un tiro de mina entonces mi propuesta fue dejar hacer el proyecto como un engrane y el centro dejar libre el tiro de mina porque de ahí se extrae de agua para regar jardines y como premio pues me dieron un juego de compases que aún conservo y me ofreció el ingeniero Pérez Carrillo en aquel tiempo director que si no me gustaría dar una clase de dibujo en ese tiempo ya tenía algo de experiencia en la cuestión del dibujo porque desde preparatoria empecé a trabajar en una empresa constructora entonces pues pues una ventaja ya dibujaba algo y ahí fue mis inicios y nunca me imaginé que que fuera prácticamente mi vocación poco a poco me fui dando cuenta de de pues la responsabilidad y lo lo gratificante que es este ser maestro dar clases yo tuve maestros pues bueno todos hemos tenido maestros que han dejado enorme huella en uno y pues yo creo que son de las cosas que también lo motivan a uno seguir ese ejemplo tratar de seguir y bueno fui responsable del programa en varias ocasiones miembro del consejo universitario también participé ahí en la escuela también miembro del consejo técnico y pues sí tuve varias participaciones pues en la cuestión de la administración en ingeniería civil y la verdad me siento afortunado muy muy afortunado de haber tomado esa decisión y que me hayan permitido participar en esta profesión que para mí ha sido pues toda mi vida prácticamente aunque lo conjugué también trabajando trabajé 19 años en Infonavit y como era clase mientras era en la escuela en medio tiempo dejé Infonavit empecé a ya con mi tiempo completo cuando renuncié al Infonavit y aquí estamos ahora ya como jubilados y todavía con gusto pues de participar todavía como docente como parte del compromiso de la UAS con su entorno nuestra universidad firmó recientemente un convenio con la Secretaría del Agua y Medio Ambiente del cual le traemos los pormenores con el objetivo de llevar a cabo actividades en materia de agua y medio ambiente en el estado la Universidad Autónoma de Zacatecas a través del área de Ciencias de la Salud y la Secretaría del Agua y Medio Ambiente realizaron la firma de un convenio de colaboración con el que el rector Rubén Ibarra Reyes expresó que desde ahora la universidad será una aliada real de la Secretaría para trabajar en favor de los Zacatecanos ya que se enfocará en resguardar el quehacer cotidiano que realiza la institución para mejorar las condiciones de vida de los Zacatecanos además de coincidir en la búsqueda de alternativas del desarrollo transformador impulsado por el gobierno del estado y por la propia UAS este convenio otorga sustento normativo para crear instrumentos individuales de interés mutuo lo que representa el desdoblamiento del conocimiento científico del aula universitaria en acciones cuyo objetivo es la transformación del medio ambiente para un beneficio colectivo a través de cursos conferencias talleres seminarios así como promover actividades conjuntas de investigación y poner al servicio de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente el laboratorio de toxicología y farmacia para darle continuidad al análisis de plantas agua y suelo que contengan contaminantes sobre todo metales pesados enfatizó la importancia de apostar por la ciencia y tecnología en beneficio de la sociedad prueba de ello resaltó la incorporación de más de 60 docentes que se incorporaron al sistema nacional de investigadores además de los otros 40 que refrendaron su pertenencia lo cual calificó de inédito y un logro para la universidad además con este convenio también se estipula la promoción del servicio social y prácticas profesionales e intercambio de información científica con información de Verónica Ramírez imágenes de Horacio Sosa y revisión de Pamela Girón Multiverso Guaz el entrenador Lauro Maldonado nos ofrece su punto de vista sobre la relación de las actividades deportivas con el entorno social de los individuos acompáñenos que tal amigas amigos de Multiverso Guaz un gusto saludarlos nuevamente y bueno el día de hoy vamos a platicar acerca de la importancia del deporte y el impacto social que tiene en obviamente nuestra sociedad valga la redundancia y bueno es precisamente que se da este primer contacto del ser humano con su entorno con la sociedad a partir de estar en el vientre materno es el primer vínculo que se da no solo efectivamente sino con nuestro entorno y obviamente pues a través de la propia madre que se empiezan a generar ese tipo de contactos con el exterior y después al momento del nacimiento del ser humano es que busca cierto contacto con el exterior ese entorno que estuvo de alguna u otra manera percibiendo pues ahora busca busca el arropo de sus semejantes mediante bueno gestos psicomotrices como el movimiento de manos la gesticulación el llanto etcétera conforme pasan los años obviamente el ser humano tiene esa necesidad de poder convivir con sus semejantes de poder interactuar con ellos no nada más por el hecho de poder comunicarse de poder tener un lugar de manera social sino a manera de supervivencia así es como comienzan estos vínculos estas relaciones interpersonales y es ahí donde el deporte cobra una importancia vital ¿por qué? porque a partir de este o a raíz de este o con la práctica de este no nada más está fortaleciendo o creando habilidades aptitudes actitudes ciertas adquisiciones ¿no? de conocimientos psicomotriz intelectual emocional etcétera sino que también está a través de la práctica del deporte y de la comprensión de las reglas de este mismo está entendiendo la vinculación y el comportamiento con los demás el poder vivir en una sociedad y hacerlo de manera armónica y tener ciertos propósitos en la misma ya después con el paso del tiempo y si estamos hablando ya de la práctica de un deporte a otros niveles de manera profesional semiprofesional etcétera pues estos vínculos se se crean de manera mayor no van creciendo y en el caso del profesionalismo del deporte profesional bueno el impacto que ocurre dentro del terreno de juego dentro de una cancha dentro de una pista dentro de un una duela crea un impacto mayor en la sociedad es por ello que hay ciertas sociedades que a raíz de la empatía del entorno y de esos vínculos que crearon desde tiempo atrás es que se ve reflejada su vida en sociedad y también bueno se ve afectada de manera negativa o positiva según sea el caso de los resultados de su equipo favorito de su atleta que sigue del equipo de la ciudad y bueno esto tiene un impacto a nivel social obviamente y también económicamente académicamente etcétera etcétera por eso es importante que una institución académica como nuestra universidad la Universidad Autónoma de Zacatecas tenga estos representativos del deporte a lo largo y ancho de sus unidades académicas porque aparte de todo lo anterior mencionado nos generan vínculos nos generan lazos de pertenencia identidad arraigo que también a la postre a nivel social genera un impacto con nuestro entorno y también de fuera hacia adentro el nombre de la Universidad Autónoma de Zacatecas en este caso es bien representado por nuestros deportistas de ahí la importancia de tener estos representativos a nivel estudiantil muchísimas gracias a continuación conozcamos algunas recomendaciones de literatura japonesa sugeridas por el experto Oscar Rondán hola que tal el día de hoy nos encontramos con Oscar Rondán proveniente de Lima Perú coordinador de la asociación cultural Satori que nos recomendará un poco de lecturas japonesas bueno primero que todo quisiera decir que voy a hacer un pequeño bagaje voy a unir un poco de ensayo poesía novela para que puedan acercarse de donde lo más les guste mi primera recomendación sería una historia un poco extraña se llama La dependienta o en japonés una konbini que trata de una mujer que trabaja en un estilo de oxo en Japón que se da cuenta de que en ese trabajo encuentra su propósito su forma de ser sin embargo es juzgada y de alguna manera maltratada por sus pares y su sociedad porque no corresponde a los estándares de lo que debería hacer una mujer japonesa la segunda recomendación quizás para los amantes de los animales es Soy un gato de Nakazume Soseke una obra que narra la historia de como Japón pasa desde lo feudal hacia la modernidad desde la de alguna manera visión de un gato sin nombre que empieza nace de alguna manera crece y muere durante la novela y vemos como desde su visión felina todo se construye a un Japón que va transformándose constante ahora me gustaría recomendarles algo más de poesía existe una obra clásica se llama Sendas de Oku de Matsuo Basho considerado el padre del haiku que narra de alguna manera un viaje gigantesco de un poeta errante por todo Japón escribiendo poemas a partir de las inspiraciones que la naturaleza le llegaban a sí mismos esto se complementaría muy interesante con la estética con un libro de ensayos quizás un poquito más conocido del siglo XX de Yoruchiro Tenisaki llamado El Elogio de la Sombra en esta se trabaja cómo construir una casa al estilo japonés y cómo a diferencia de Occidente donde la luz tiene un papel determinante en el Japón la oscuridad la sombra adquiere un tono de alguna manera inspiración poética hay un relato sobre una escena donde escriben el baño que aparentemente parecería extraña para un occidental pero que fascina y enamora a los japoneses y por último quizás la novela la segunda novela más leída por los jóvenes en Japón El Indigno de Ser Humano o el Ningen Shikaku que es una obra de Osamu Dasai una historia trágica de un joven que un día se da cuenta de que no se siente con un ser humano no siente hambre ni sueño ni ambición lo único que siente es que no pertenece a ningún lugar y eso lo va a llevar a una vida de intentar llenar ese vacío con mujeres con alcohol barato con cigarros pero sobre todo con desesperación Oscar ¿y dónde podemos encontrar esta lectura? Bueno ahorita muchas de estas han sido publicadas en diferentes editoriales en España pero para poder encontrar por ejemplo Soy un gato es fácilmente encontrable en la editorial Impedimenta que lo está editando actualmente y que creo que es fácil de encontrar en cualquier librería Las obras de Osamu Dasai las editan en la editorial Zahalim que es una editorial también española que pueden encontrar fácilmente y quizás la que sea un poco más difícil Elogio La Sombra o la otra que comenté la pueden encontrar en la editorial Satori a pesar de que nosotros también nos inspiramos en una editorial española llamada Satori Ediciones que hace un trabajo impecable de traducción de japonés al español en todo el espacio y por último realmente La Dependiente está en 6 barral planetas y que es muy fácil de encontrar para cualquier persona Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en nuestra próxima cápsula Pues bien ha finalizado este capítulo de Multiverso Was Gracias por habernos acompañado y les recomendamos seguir enviando sus comentarios a nuestra página de Facebook que aparece en la pantalla Sigan cuidándose ya falta menos ¡Gracias! ¡Gracias!